Este era el bosque de la amistad, donde todos los animales, a pesar de las diferencias, pueden ser buenos amigos. Entonces, iba la jirafa caminando por el bosque. Caminaba, caminaba la jirafita, caminaba, caminaba por el bosque. Caminaba, caminaba la jirafita, caminaba, caminaba y no paraba de caminar. Caminaba, la jirafa alta, con el cuello largo. Y de pronto, apareció una mariposa que revoloteaba y movía sus alas por todos lados. Y dijo a la jirafa, jirafita, ¿puedo pasear contigo? Y la jirafita dijo, oh, 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 mariposa frágil y pequeña con alitas de colores. ¿Cómo puede ser amiga mía que soy tan alta y distinguida con mi cuello largo y mis piernas largas? Soy muy diferente a ti. Y la mariposa dijo, pero ¿no recuerda que estamos en el bosque de la amistad? Si a pesar de las diferencias, podemos ser muy buenos amigos. Oh, es verdad. Dijo la jirafa. Entonces, fueron juntas. Y la mariposa junto a la jirafa volaba así. Y volaba y volaba la mariposita. Y volaba y volaba por el bosque. Y volaba, volaba la mariposita. Volaba, volaba, volaba. Y volaba y volaba. Y de pronto apareció un sapito que saltaba y saltaba. El sapo dijo a la mariposa que estaba junto a la jirafa. Mariposa, ¿puedo ir a pasear con ustedes? ¡Croac! Y la mariposa dijo, ¡jo, jo, jo! Tú, sapo verde rodilludo, ¿quieres ser amigo mío que tengo alitas frágiles y de colores? No, no, no. Y la jirafa que estaba a su lado dijo, ¿Pero no recuerdas que estamos en el bosque de la amistad? Que a pesar de las diferencias, podemos ser muy buenos amigos. ¡Es verdad! Dijo la mariposa. ¡Sapito, discúlpame! ¡Vamos todos juntos! Y el sapo fue saltando junto a la mariposa y a la jirafa así. Y saltaba y saltaba el sapito. Y saltaba y saltaba por el bosque. Y saltaba y saltaba el sapito. Saltaba, saltaba y no paraba de saltar. Y de pronto, apareció una hormiga. Y dijo al sapo que estaba junto a la mariposa y a la jirafa, ¡Sapito! ¿Puedo pasear con ustedes? Y el sapo dijo, ¡Croac! 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 ¡Si somos muy diferentes! Tú eres pequeñita y casi ni te veo. ¡Croac! ¿Cómo puedes ser amiga mía? ¡Si soy tan saltarín! Y la mariposa y la jirafa dijeron, ¿No recuerdas que estamos en el bosque de la amistad? Que a pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos. ¡Es verdad! Dijo el sapo. ¡Discúlpame pequeña hormiga! ¡Vamos todos juntos! Y la hormiguita junto al sapo, a la mariposa y a la jirafa, Caminaba, caminaba así. Caminaba, caminaba la hormiguita, Caminaba, caminaba por el bosque, Caminaba, caminaba la hormiguita, Caminaba, caminaba y no paraba de caminar. Caminaba, caminaba y de pronto apareció un elefante y dijo a la hormiga que estaba junto al sapo, a la mariposa y a la jirafa. ¡Hormiguita! ¿Puedo pasear con ustedes? Y la hormiguita le dijo, ¿Cómo crees tú? ¡Enorme elefante! ¡Con esa trompa tan larga! ¡Que puedes ser amigo mío! ¡Que soy tan pequeñita! ¡Me puedes pisar! Y el sapo, la mariposa y la jirafa dijeron, ¿Pero no recuerdas que estamos en el bosque de la amistad? ¡Que a pesar de las diferencias podemos ser muy buenos amigos! ¡Es verdad! Dijo la hormiga. ¡Discúlpeme señor elefante! ¡Vamos todos juntos! Y el elefante, junto a la hormiga, al sapo, a la mariposa y a la jirafa, caminaba así. Caminaba, caminaba el elefantito, Caminaba, caminaba por el bosque, Caminaba, caminaba el elefantito, Caminaba, caminaba y no paraba de caminar. Y de pronto, creció un lobo y abullaba. Se escondía detrás de un árbol y abullaba. De pronto, el lobo se acercó, se acercó, se acercó. Y los animales huyendo dijeron, ¡A correr, a correr, a correr, a correr! Yelo, al ver lo que ocasionó, se puso a llorar Y los animalitos se acercaron para decirle ¡Lobo, cobarde! ¿Por qué lloras? ¡Si tú debes ser muy valiente! Dijo el lobo ¡Porque ustedes se corren de mí! ¡Y no quieren pasear conmigo! Dijo el lobo ¡Pero si tú eres tan distinto a nosotros! ¡Eres un lobo! ¡Y los lobos son feroces! ¡Nos puedes comer! El lobo dijo ¿Pero no recuerdan que estamos en el bosque de la amistad? Que a pesar de las diferencias ¿Podemos ser buenos amigos? ¡Es verdad! Dijeron todos ¡Discúlpenos señor lobo! Si usted promete no comernos Podemos ir todos juntos Dijeron ellos ¡Lo prometo! ¡Aú! Dijo el lobo Y así Fueron todos juntos Y fueron buenos amigos Y aprendieron Que gracias a las diferencias Hay mucho que compartir Y colorín colorín El cuento del bosque de la amistad Llegó a su fin Y colorín colorado El cuento del bosque de la amistad Ha terminado El cuento del bosque de la amistad ¡No! ¡No! El cuento del bosque de la amistad El cuento del bosque de la amistad El cuento del bosque de la amistad El cuento del bosque de la amistad